¿Qué es la col? Dolmas de col Materiales Un col 300 gramos de carne molinada no muy aglía media copa de chai de arroz media copa de arroz azete, sal, limón La preparación En primero corta la col y escalada las ollas apróntalas para hacer las dolmas amasa buena la carne molinada la sal y el arroz y envolve las ollas de la col con el gomo mételas a la caldera echa el zumo de limón un poco de sal y azete y cruza las en flama tomate con arroz tomate con arroz materiales 2 kilogramos de tomate tomate de chanacale de preferencia dos cebollas dos pimientones vedres un finján de café de arroz finján de arroz finján de arroz ¿quieres otra cosa? keftes de plaza o albóndigas de plaza las albóndigas de plaza toman el primer lugar entre los platos de los judíos de Turquia sobre todo noche de Pesach en el ceder no hay casa sin estas albóndigas Pesach es la fiesta de la salvación de los judíos que fueron esclavos en la ifto y las dos primeras noches de Pesach toda la familia se asentan en la mesa en la misma mesa para meldar la agadá las keftes de plaza es una de las más importantes comidas de estas mesas también se llaman keftes de plaza o albóndigas de plaza la palabra plaza es en la misma que la palabra piraza en turco hay muchas diferentes receptas y hay ciertas diferencias de casa en casa mismo en las casas de las edernalías ama aquí hay una receta de una edernalía que hizo keftes de plaza los materiales tres kilogramos de plaza cien gramos de carne molinada dos rebanadas de pan bayad la miga empieza una mazá molada si no quieres pan puedes meter patata un huevo sal la preparación después de lavar y mundar la plaza cortala en pedacitos chicos escáldala mételas al tropito que escura la agua y exprimelos buenos después mete la carne molinada el huevo y el pan si espesa la mazá amásala bueno bueno fórmalas en cofticas después úntalas en primero en la harina y después en el huevo y fríelas en aceite bien caliente estas albóndigas se comen calientes y heladas nota si te place papéalas con caldo de carne o caldo de gallina y se hacen muy sabrosas puedes también meter un poco de limón en una varización diferente las queftes de plaza se cozan con caldo de gallina y el pecho de la gallina encima la soba por horas enteras se hace muy sabroso quieres que busque una cosa dulce mazapán ederné es la capitala del mazapán este sabor hace parte de la identidad de los judíos de ederné el mazapán antes se hacía en casa maagora se vende solo en las pacerías precialistas de mazapán en los primeros años de 1900 el señor bohor buchikujú era tan maestro de hacer mazapán que se iba a todas las casas de los judíos en ederné a hacer mazapán sin tomar moneda el más viello vendedor de dulzurías de ederné era Sammy Canetti esta recepta tradicional mola dio el nieto de Sammy Canetti materiales de mazapán un kilogramo de almendra cruda un kilogramo de azúcar una cucharita de crema taratau la preparación mete las almendras con agua bullendo en mollo cuando ya se tibió la agua cuando ya se tibió la agua mundalas duzudealas en un tifzín y espera que se sequen si se secan en el sol uno o dos días es millón después que se secan mulinalas en el rondo fin que se hacen polvo si no quieres usar el polvo de almendras inmediatamente lo puedes guardar en un saquito en la frigidea mete el polvo de azúcar en una caldera y tápala con agua agua buena echa encima la carne e es rija echa encima la crema tartar esta crema se topa en los actares y en el misil charxi esta crema vale para que tome forma buena y que no se azucarere el mazapán embullendo el azúcar en veces puede salir unos punticos pretos si salió esto cabe tomarlo con cuchara de tavia el grado de buir es 1 1 4 grados si no tienes grado de pacería puedes tomar con los dedos una gota y mirar si ya se ató después que bullo a 1 1 4 grados abájalo de la hornea echa el polvo de las almendras que molinates y mezclalas con una cuchara de tavia mete este gomo en un tipcín mojate la mano y amásalo después que se tivio metelo después que se tivio metelo a la frigideor después que se hielo cortalas en forma de baclava en en niderné había muchas frutas frutas y frutas secas hayo a be peor de niderné peor trí frutas frescas y frutas secas frutas frescas chiftele 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 manzana abramila frutas secas frutas chiftele 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 quieten chiftele scoprine chiftele a t chiftele chiftele PEOR PEOR